...2, 70.000 espectadores, arbitraje de este hombre, López Nieto. Luis Molomini también en el palco del Santiago Bernabéu y victoria del Real Club Deportivo Español en su victoria al Santiago Bernabéu. Primera oportunidad para el Real Madrid en ese disparo al larguero de Laudrup. Después Raúl remató alto. El fallo fue de Nando. Exacto, que jugaba por Herrera, el ex del Real Madrid. Otra vez Laudrup, que en los primeros minutos hizo un buen partido. Le ha hecho la pared con Raúl antes de rematar ese balón que despejó Toni. Primer aviso del conjunto de José Antonio Camacho. Dentro del área es Bogdanovich, el que dispara a la izquierda de la portería de Cañizares. Ha sido un partido entretenido y de llegada fácil en la primera parte, sin embargo, no encontraron el gol ningunos ni otro. Otra oportunidad para el Real Madrid es García Calvo incorporado al ataque, el que a punto está de marcar. Y la respuesta en el área contraria, en la acción de Jordi Lardín. Su pase a punto está de aprovecharlo, sacar provecho de él, Ismael Urzaiz. Otra vez el mejor jugador del partido. Urzaiz reclama manos en esa acción de Alcorta. De nuevo la acción, el balón va al brazo del defensa madridista. Por lo tanto, involuntariedad y acierto del árbitro en esta acción. Envío fuerte de Raúl, peina laudrup. Nos llega Quique Sánchez Flores. Acompañaba Raúl en el ataque a Mavisca a lo largo de toda esta primera parte y parte del segundo tiempo, pero tampoco pudo lucir mucho a Mavisca. Urzaiz intentó sorprender ahí a García Calvo. No lo consiguió. Recuperó muy bien la pelota García Calvo. Y Quique Sánchez Flores que recupera ese balón. Su centro chute se pierde a la derecha de la portería defendida por Toni. A balón parado también lo intentó el Atlético de Madrid. Fernando Hierro. He dicho el Atlético de Madrid, no, el Real Madrid. Fernando Hierro. Alguien decía esta tarde que con Zucker y Miyatovic seguramente Hierro no será el lanzador de la próxima temporada. Y en esta primera parte añadió 48 segundos. López Nieto. 0-0 en el marcador. Y en la segunda parte llegaron los goles. Balón de Laudrup para Raúl. Este se entretiene quizá en exceso dentro del área. Lota de Quique la acaba atrapando. Toni. Otra oportunidad para el Real Madrid. Raúl. A pase de Michael Laudrup. La jugada había nacido en Luis Milla. Que por cierto, en esta segunda parte jugó más adelantado que Fernando Hierro. Vamos a ver ya el primer gol del partido. Error de García Calvo que aprovecha Jordi Lardín. 0-1, minuto 50. Fijémonos bien en el minuto porque es la secuencia más goleadora que se recuerda en el fútbol español. En un minuto ha habido tres goles. Este el primero para Lardín. Saque de esquina que remata Luis Milla y toca a Raúl. Marca el empate a 1, minuto 52. Es la siguiente acción. Recuerde que se saque el centro del campo. Y Raúl que convierte su gol número 17. Es el pichichi por supuesto del Real Madrid. En principio gol de Luis Milla. Pero no. Toca el delantero madridista claramente esa frota. 17 goles. Lleva a Raúl en la temporada. Si hubiese hecho como Fowler. Se hubiese puesto la camiseta al revés. No está el nadir como para celebrar demasiado las cosas. Y mucho menos después de ese gol de Jordi Lardín. Inmediatamente después. Minuto 53. 1-2. Una de las bestias negras del Real Madrid este año. Lardín. Tanto en Liga como en Copa. Le ha marcado al equipo madridista. No hay fuera de juego por cierto. Siete goles le ha hecho Lardín este año. Al Real Madrid. Lleva a 13. Otra oportunidad para el español. Buena acción de Ismael Urzaiz. Por encima de la portería de Cañizares se fue su disparo. Se produce un debut. Otro más en las filas del conjunto blanco. Iván Pérez sustituye a José Emilio Amavisca. Iván. El hermano de Alfonso. El actual jugador del Betis. Hasta ahora había actuado en el filial. Fernando Hierro lanzó esa falta. Por encima de la portería de Toni. En esa acción se señaló fuera de juego a Ismael Urzaiz cuando se marchaba solo buscando el balón. Como se ve, su posición era correcta. Correcta. Mille y Raúl son los hombres que provocan el primer disparo de Iván Pérez. Y ha entrado también Guti en el último tramo del partido prescindiendo de un defensa de García Calvo. Otra vez Iván intentando el remate. Lo consiguió pero sin problemas para Toni. Y otro balón de Raúl. Y Iván. A la derecha de la portería de Toni. La portería hace un efecto raro ahí a Iván. Justo antes de que el delantero vaya a meter la pierna para rematar el balón. Guti. Balón a córner. En los últimos instantes del partido, Arsenio con un gesto de preocupación. Tiene un récord negativo el Real Madrid. Tercera derrota consecutiva en casa. Nunca le había pasado al equipo madridista. Y seis derrotas en lo que va de temporada en su estadio. Ha caído el Real Madrid ante el Español. Uno, dos. Los espectadores hay arbitraje de Brito Arceo.